¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ay, creo que por eso es que se me distorsiona mucho. No estás tan serio, loco. Te vas a sacar lo que estás ahí. Ahí, ya. Ahora sí. Político, loco. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Ahorita en este momento me acompaña mi hermano y un compañero de él, Carlos. Ahorita les vamos a entrevistar, que nos cuenten un poco de su experiencia. Ellos, para que entren en contexto, ellos estudiaron en la Universidad Air. En Costa Rica, una Air... Bueno, una universidad, perdón, especializada en agronomía. Primero, preséntate a Tiñayo, preséntate también, Carlos. Bueno, yo soy Fidel López, soy el hermano mayor de Marco, el que está como en este proyecto de podcast. Y, pues bueno, mi compañero. Ah, bueno, este... ¡Loco, esto se va a quedar! Es un saludo más largo. No, bueno. No, no, esto se queda, loco, esto se queda, esto está chévere. Muchas gracias, primero, Marco, por el espacio aquí, para platicar un poco de nosotros. Es bastante interesante saber que hay gente que tal vez le interese, o no, lo que hicimos en la universidad. Y bueno, pues, agradecerte por este espacio. Como ya dijo Marco, pues mi nombre es Carlos, ex compañero y muy buen amigo de Fidel y de su hermano Marco. Y bueno, pues... Y ahora somos colegas, pues... Nos grabamos juntos en la Universidad AERD. Y pues bueno, para que sepa más o menos como... ¿Cómo describirías la ULOC? O sea, bueno, la AERD es como... Es una universidad... Es una universidad... Ponte, ponte, ponte. Es una universidad... Es una universidad donde solo está especializada en la licenciatura en agronomía. Entonces, pues, todos los que saben de AERD son ingenieros agrónomos. Y pues también es como cool eso, como porque todos tenemos la misma afinidad y misma pasión por la carrera y así, ¿verdad? Y también como que... Por ejemplo, ¿cómo vivimos ahí? Y en realidad son mil personas las que aplican. Y solo entran cien cada año. Ajá. Sí, cada año. Bueno, no sé cuándo serán. Yo no sé cuántas, pero... Tienen ese dato. Son mil personas. Son mil de alrededor las que aplican. Y cien solo son los que aceptan. O sea, nosotros dos fuimos parte de las 113 personas que ingresamos de nuestra promoción. Y aún así casi pierde mate, loco. A ver, cuéntenme un poco de cómo fue que decidieron en primera entrar a la AERD. ¿Por qué es...? ¿Cómo? Bueno, en tu caso... ¿Vos por qué decidís...? A ver, primero tú, porque digamos la de miñaña... Bueno, pues, la verdad es que... No, bien. La verdad es que, bueno, mi familia se dedica a la parte de agrícola, empresa agrícola, desde hace varios años. Entonces, mi papá me metió en la idea, en el 2015 más o menos, que existía una universidad en Costa Rica llamada AERD, porque hay varios amigos de él de la zona que son graduados. Son graduados. Entonces, te cuento esta anécdota. Yo le escribí... Bueno, encontré un chat en Facebook con la Universidad AERD en el 2015 más o menos. Y desde ahí ya te quejabas con Begoña. ¡Qué pésimo servicio de chat! Bueno, entonces, yo encontré un chat que yo le escribí. Como, hey, ¿cómo está? Me respondieron. Yo les dije, yo quiero ir a estudiar a su universidad. Dijeron, sí, eres bienvenido. Y les dije, nos vemos en unos años. Y me di cuenta, como en el 2019, que tenías ese chat. ¿En serio? Y fue como un... ¡Qué locoso! Sí. Pero bueno, fue... Hasta ahorita se acuerdan de ese chat. Y sí vino. No lo hubiéramos aceptado. Sí, vine ese man, oye. Oye, pero ¿y por qué no otras universidades? ¿Por qué no a las Amazonas? ¿No te vienen a Zamorano? Es Zamorano. ¿Por qué en Zamorano? Porque la AERD tiene un enfoque distinto. ¿Cómo cuál? O sea... Bueno, yo creo que forma un poquito... Tal vez mejores seres humanos. Ok. Porque todos en la AERD somos como que muy paz y amor. Es como muy hippie la U, pero... O sea, pero no tan hippie. Pero hippie en la parte de paz y amor. Sí. Como todos somos iguales, todos... Yo creo que más bien, ajá. Y como que no es como... Tal vez, no sé, porque yo no estaba como... Internados antes de la AERD. Pero, por ejemplo, ahí no es como que hacen bullying. Como los de último ingreso, los de primer ingreso. Eso supone que más bien... Ajá, eso yo estaba viendo que era súper... Por ejemplo, mira lo que nos contaba nuestro papá. Claro, lo que nos contaba el papá. Que cuando estaba en el ejército, en el internado, pues todo el mundo se haga, rotiza con todo el mundo. Claro, todos contra todos. Sí, claro. En cambio, en la AERD no pasa eso. Más bien, todos llegan y todos se saludan y todos panísimas. Todos pura vida. Sí, en la AERD es todos buenos panas. No, no, pero me refiero al hecho de que... Hablará bien que no voy a cortarlo. De amor, si está viendo esto. No, no, me refiero al hecho de que de verdad eso es como lo bonito de la universidad, lo que lo hace especial. Y que también, por ejemplo, formas lazos porque... Bueno, como muy aparte de la parte académica que te brinda la universidad, que en realidad es muy buena. De hecho, yo creo que tuve profesores muy buenos y que gracias a la instrucción y guía de ellos, pues se te abren las puertas en el mundo profesional después. Y también como en investigación y ideas que puedes desarrollar. Por ejemplo, gracias a ideas que viste en la AERD, me imagino que desarrollas ya microorganismos. Más bien, estás un poco más abierto a otros sistemas de producción que, en cambio, aquí, por ejemplo, pues tenemos que innovar, ¿verdad? Porque tenemos que innovar. Entonces, también en la AERD, pues, tenemos profesores que apoyan esos nuevos sistemas de producción. Y que más bien los impulsan. ¿Cómo es un profesor de la NASA? Sí, es Bert Coleman, que él es un profe, él nos daba la clase de ciencias naturales. ¿Y qué tal? Súper buena. ¿En inglés? Sí, las clases virtuales. O sea, la clase de él era fácil, en realidad. Nosotros la recibimos presenciales. Pero él se dedicaba a investigación. Él descubrió, no me acuerdo cuántas especies de escarabajos que tienen su nombre. Tienen su nombre. Coleman. Coleman. O sea, él puso el nombre, pues, del escarabajo. En realidad, por ejemplo, tener profesores así que te explican la materia. Y yo me acuerdo, donde se explicaba la fotosíntesis de la planta. O sea, toda la ciencia, toda la química que llevaba la fotosíntesis. Y yo en mi mente decía, uy, esto es en el examen, yo no lo paso. Yo juro. Oye, ahora pregúntame si me acuerdo. Bueno, por encimita nomás. Oye, pero por ejemplo, yo me recuerdo de eso, loco. Y yo decía, yo esto en el examen no lo paso. Y en el examen... No lo pasé. No, el examen era un poco más práctico. Me acuerdo que yo me senté y enfrente decía, te pregunté, ¿qué es una prove... ¿Qué es el instrumento que tiene enfrente? Y era una prove... ¿Qué estás estudiando? O sea, eran cosas como... Nombre, apellido. Bueno, me refiero a que eran profes muy bien preparados. Entonces, como que todo era... Como que el primer año es como para igualar a todos. Porque, ¿qué es lo loco de la... Por ejemplo, también. Eso es como impresionante. Porque, por ejemplo, vienen gente de más de 40 países. ¿Cuántos países se hace? No, no sé cuántos exactamente. Son 42 países. 42 países. Bueno, es que eso varía dependiendo de la promoción. Nuestra prueba eran como 34, 32 países. Ah, sí, no me acuerdo. Pero ahí no varía. Ok. La cosa es que no todos los países tienen la misma ocasión. Incluso no dentro del mismo país, no todos tienen la misma ocasión. Se ve base si está en la capital, si está en... Claro, en los pueblos. Entonces, me entiendes loco porque como el primer año todos... Como que tratan de pulirlos. A los que ya están bien, pues los pulen. De hecho, tenemos un compañero que él incluso hasta pensó en salirse. Quería irse porque estaba como decepcionado por el hecho de que estaba muy fácil. Él nos decía, yo siento que yo no estoy aprendiendo. Yo me acuerdo de él. Pero en cambio, yo, Fidel y yo, que estudiamos la educación normal, ¿verdad? O sea, era todo nuevo. Sí, loco. Se le ha llegado. Oyes compartidos. Oye, pero yo me recuerdo... Por ejemplo, sí es cierto, o sea, nosotros, o sea, yo sí aprendía un montón de cosas. Y sí, a eso viene como la pregunta de los profesores. Ese profesor que también tenía muy buen trabajo, que colaboraba con la NASA. Y él, por ejemplo, su sueldo lo donaba, ¿verdad? Lo dona, creo. A las becas. A las becas, claro. Entonces, gente que está ahí por pasión. También, por ejemplo, a mí me gustaban los profes que nos enseñaban al valor de nuestro conocimiento también. Y que todos los profesores... ¿Cómo a venderse? No tanto como a venderse, pero me habían dicho a decir, ustedes tienen que aprender esto, el funcionamiento de ese conocimiento dentro de la industria agrícola. Ajá. Y cómo es que tú puedes usar ese conocimiento y cuánto es que vale ese conocimiento. Para venderlo después. Nosotros, yo gracias a que sé esto, he logrado solucionar tal problema y este problema costaba tanto. Y ellos siempre nos han dicho, no regales tu trabajo. Claro. Si te quieren pagar miseria, no lo hagas. No lo hagas, claro. No regales tu trabajo. Y es diferente porque como regalar el trabajo como industria, ¿verdad? Que tú presentas soluciones a alguien en la industria, a alguien que tiene, pues capital. Porque también nos incentiva mucho a apoyar como a los productores y tratar de ser como conscientes de las producciones. Claro, y más como el... Sí, porque de cierta forma, pues, están como... La universidad se inspira como en crear líderes. Entonces, por ejemplo, eso me ha dado cuenta que la mayoría, por ejemplo, el conocimiento lo pueden adquirir. Pero el... Cómo tú compartes ese conocimiento. Cómo tú llegas a las otras personas, como con la sencillez de ponerse en la misma línea de ellos, o incluso más abajo. Porque en realidad el productor, ¿verdad? El productor, la gente que está en campo es la que sabe más. De hecho, yo justo estaba leyendo ayer un libro y hablaba... De que tal vez no le va mejor a la persona que más sabe, sino a la persona que más sabe llegar a la gente. Más sabe cómo hacer que te entiendan. Lo poco o mucho que sabes, si no sabes hacer llegar a la gente. Como compartir tu conocimiento. Y que ellos quieran aprender y tengan ganas. Que es muy jodido. Como que mostrarles la iniciativa. O sea, como que mostrarles lo que tú sabes y incentivarlos. ¿Ustedes son buenos enseñando? Sí. Ahí sí. Estoy leyendo el libro para eso mismo. A ver, este... O sea, he enseñado a volar, Ruan, es loco. ¿Ah, cierto? Por ejemplo. Depende del ámbito también. Ok. ¿Qué eres bueno enseñando? Por ejemplo, en el campo es bien difícil enseñar como que a la gente, porque tienes que siempre tratar de usar palabras que te puedan entender. No mucho tecnicismo. Sí, sino hacer como poner ejemplos prácticos. Utilizar metáforas. Así se hace eso. Y en realidad... Hacerlo. Así como que, bueno, mira, pones la mano así, quitas así, pones así, así, tantos litros de agua. Y después, como generar el pensamiento lógico. Porque cuando lo haces con ejemplos así prácticos y no tantas palabras técnicas, ellos ya crean el pensamiento lógico. Y no necesitan saber el nombre técnico de tal cosa. Solo saber cómo funciona para entenderlo. Segundo, ellos valoran mucho que tú te ensucien las manos, tú como jefe o como líder. Claro. Por ejemplo, yo estaba la otra vez con gente en el campo y yo les enseñaba, yo me ensuciaba las manos, sacaba las plantas y todo. Me imagino a Carlos Chucha estudiando cuatro años. O sea, y sacaba tus plantas. Tras papas se las damos. Entonces, un trabajador me decía, oye, qué bien que te ensucien las manos. Ya, como que convives. Porque yo trabajo en otros lugares y el hijo del jefe, lo que sea, el man. Ni siquiera viene ni habla con nosotros. Y qué bueno porque al final, al final estás con un contacto cercano a los trabajadores. Eso al final, pero mira, por ejemplo, te acuerdas lo que dijo Carlos de que uno sale como que más humano. Claro. A eso se refiere. Por ejemplo, para, por así decirlo, eso debería ser normal, pues. Y en el ámbito laboral. Sí, o sea, ir, estar con ellos. Porque para mejorar los procesos tienes que vivir el proceso, ¿verdad? O sea, no hay otra. Para tú saber poder mejorar algo tienes que vivirlo. Saber, esa. Bueno, la cosa es que, pues sí, eso en la U, pues sí nos da como eso de ser más humanos y todo. Y sí teníamos varios profes. A mí, por ejemplo, uno que me impactó mucho, me acuerdo, estaba en la última clase el profesor Manuel Cerrato. Ajá. Yo no tuve con él. Él daba química. ¿Ya? Química y química y no orgánica. Muy buen profesor. O sea, ese man. ¿Qué te aportó a tu vida que hasta ahora lo tienes de enseñanza? Ah, pues para mí, o sea, la sencillez con la que él, o sea, la metodología de él enseñar, cómo era su clase, cómo es que él se tomaba el tiempo por explicar uno por uno y se le veía la pasión que él tenía por enseñar. O sea, él cuando nos explicaba toda la química que hay detrás de un rayo, él se apasionaba. O sea, el hermano nos decía, por ejemplo, él decía. O sea, que yo no sé absolutamente nada. No, yo tampoco sé, pero no me acuerdo. Pero Carlin sí se acuerda. ¿No te acuerdas? O sea, todos los procesos de los gases, el aire, el gas y el choco. Para entrar en contexto de la gente, ellos se graduaron hace un año ya de la era. Más o menos. Más o menos. Un año, entonces. No, pero me refiero, o sea. No, sí aprendimos un montón el co-op. Así como hay profesores que también son muy entusiastas, hay profesores que también son... Muy... Como que no dan ganas de aprender. Sí, hay de todo, hay de todo. Claro, o sea. Pero la mayoría son... Ajá, y eso es lo que inspiran, pues. O sea, a mí yo me acuerdo de esa clase y yo me dije a mí mismo el día de la despidada del día, yo decía, si en mi vida, en mi educación hubiera tenido más profesores como él, otra fuera mi realidad. Claro. Porque, o sea, tuvo ese impacto en mi vida que me permitió aprender algo que yo no me creía capaz de aprender. Gente, si hubiera más profesores como ellos en muchas partes del mundo, ¿cómo sería? Muchos talentos se descubrirían más rápido. Sí, exacto, porque tienes como una mejor guía, ¿verdad? Suave nomás. Pero si, por ejemplo, en la parte de educación, para mí la UCI es buena, a mí me gustó, a mí me cambió la vida. A mí en realidad, me cambió la vida porque me abrió las puertas para entrar como al mundo de los drones en la agricultura, y me abrieron las puertas de los equipos para aprender a usarlos. ¿Tú te especializaste en drones de precisión? O sea, no es como que me especialicé como tal, así como un escrito. Claro, pero aprendí mal eso. Pero sí me he ido más por esa línea. Ok. Entonces, yo como que más me dediqué a los drones en la agricultura, entonces utilicé los drones para la agricultura de precisión, y utilizaba los equipos y todo, ¿verdad? Entonces, gracias a que la ART tenía un centro de gestión geomática, y que el sistema de estudio, por ejemplo, Carlos, ¿Tú en qué te especializas, en qué rama estás ahorita? En producción orgánica, se podría decir. Bueno... ¿Por qué escuchas? ¿Por qué hablar? ¿Por qué escuchas? No, no, no. Este, bueno, yo realicé mi tesis con unos productos biológicos para control de endemátodos. ¿Y qué es eso? Unos productos biológicos son unas bacterias, unos hongos, que en lugar de usar químicos que matan a los endemátodos, que son unos bichitos milimétricos, por así decirlo. Microscópicos, que se comen las raíces, usamos productos biológicos que no matan todo, sino solo matan lo que... Lo específico, lo que hay que matar. Porque dentro no es bueno matar toda la microfauna que tiene, porque tienen microorganismos benéficos, que son beneficiosos. Entonces, utilizan... Que lo necesita la planta. Utilizan ciertos productos orgánicos también. ¿Verdad? En tu tesis fue así. ¿Nunca deja de ese tesis? Bueno, sí. Ahí como que me fue gustando bastante el tema. Y fui investigando un poquito. Y bueno, hice mi pasantía en piña también, en una producción semi-orgánica, donde no utilizabas fungicidas. ¿En dónde hiciste tu pasantía? En Costa Rica mismo. Igual en Costa Rica, ok. Entonces no usabas ni insecticidas, ni fungicidas, pero usabas fertilizantes y herbicidas, que no es tan malo, ¿verdad? Entonces yo quise implementar eso en la finca de la familia de piña. Y empecé así a darle a los microorganismos, a hacer ensayos de un hectáreo, dos hectáreas, a probar, está funcionando, no está funcionando. Apliqué modesto porque si no se nos va a caer la producción. Entonces, como que me he inclinado bastante en esa rama. De hecho, bueno, estuvimos ahí con las personas involucradas de la empresa, intentando montar un laboratorio de reproducción de microorganismos para autoconsumo, autoabastecimiento. Pero bueno, pues la situación en Ecuador está muy, muy peligrosa. Y bueno, robaron el lugar donde íbamos a montarlo. Entonces ya... Chá, antes de que sea el proyecto ya lo cholearon. Por suerte, por suerte, no, de verdad. Y no compramos ningún equipo por suerte porque si no se llevaban todo. Ok, claro. Y de momento suspendemos. Está en stand-by, pero la idea está ahí. Claro, la idea está súper buena también. Está... A ver, cuéntame, ¿cuál fue su mejor y peor experiencia dentro de la Air? Para mí. Claro. Bueno, los dos. O sea, académicamente o social... En el tema socialmente... No me acuerdo, bueno, entonces socialmente me acuerdo académicamente. Hubo una vez, loco, que el profe pensó que yo copié. Ya, cuéntame, ¿cómo así? Y yo copié, porque... ¿Y si copiaste? No, no copié, porque... En esa no. No, porque... No, no me caché. Porque era con el profe Manuel Serrato, este que te digo que... Ya. Que yo decía que era un profe. Y te dijimos que apreciar las... Las bases eran, ¿te acuerdas? Sí. Yo tenía unas bases. La suma de bases, saturación de bases. Esa, saturación de bases. ¿Ya? Entonces uno se aprendía como todas las bases como ácido fosfórico y te aprendías eso. Para después hacer la combinación, ¿verdad? Entonces yo me aprendí todas. Entonces yo me las aprendía y después ya hacía las combinaciones. Algo así era, si no mal recuerdo. Sí, ¿verdad? Algo así. No, pero bueno. Ese era de... Era un examen. Ya era un examen. Era un examen. Era un examen. Era un examen. Yo anoté todo lo que sabía, como por decirlo de las fórmulas, en una hoja en blanco. Y yo le pregunté. Y por suerte mi compañera que estaba al lado, escuchó. Creo que era... No me acuerdo si era Cristi, loco. Ah, la que te gustaba, sí. Loco, eso sí queda, loco. No, no, no me gustaba, no me gustaba. Estaba jodiendo. Siempre juegue, sí. Y no me gustaba, débil, loco. Ahí lo subes, Pati, ¿qué tal la gente? Loco, ¿qué es ese podcast? ¿Verdad? ¿Qué porra todo la día? La cosa es que... Ella vio, pues, que yo le pedí al profesor la... Yo le dije, ¿puedo anotar aquí? Sí, y me dijo, sí. Entonces yo anoté todo y de ahí puse a hacer el examen y después el profesor pasó. Y como yo le pregunté, pues, tenía la hoja al lado. Ya. Entonces el profesor agarró y me dijo, tú no puedes hacer esto, estás copiando, no sé qué. Y me quitó la hoja. ¿El examen? El examen. ¿Y tú qué hiciste? Y yo le dije, profe, no, o sea, yo le pregunté. Y mi compañera, por cierto, dijo, sí, profe, le pregunté. Yo vi cuando él anotó. Y yo estaba súper, loco, eso fue una experiencia súper. Porque él creía que yo copié y me dijo, toma, te voy a dar el beneficio. Sí, el man era como lo más top, lo más top para ti. Ajá, el man dijo, te voy a dar el beneficio de la duda. Y me dio el examen, loco. Ya. Y ahí se saqué la polla. No, y yo sí lo hice. Yo me acuerdo que los nerdies no me acordaba de una. ¿Y cuánto se casó en ese examen? Ah, saqué como nueve, ajá, ocho, cinco, cinco, cinco. ¿En la nerd se califica sobre del uno al diez o del uno al cien? Sí, o del uno al diez. ¿Del uno al diez? Sí, sí, al diez. Ajá, del uno al diez. Del uno al cien, joder, no manches. Claro, es que es como ochenta, ochenta o algo así. Ah, no me acuerdo. Ah, sí, claro. Es que sí, igual, sí. Pero si esa es mi peor experiencia académica, no sé si. ¿Tu mejor? Claro, peor para mí, así. Académica. Y a ver, hasta eso piensa la social. A ver, cuéntame, ¿tu peor experiencia académica? Y luego le pregunto su mejor experiencia social. La verdad es que había una clase de entomología de insectos. Y a mí nunca me han gustado mucho los insectos. Siempre como que les tenía un poquito de... Siempre. Oye, las grillas. Entonces, había un proyecto que tú tenías que realizar. Ya. Y si no te funcionaba, tenías que dar un examen final. Ok. Era de todo el libro de ochenta páginas. Ah, sí, era un... Y yo llevaba química... Todo el libro, lo loco. Yo llevaba química no con el profe él, sino con una profe que era bien jodida. Ok. Entonces, yo estudié química una semana enterita. Estudié, di el examen de química y el siguiente día tuve el examen de entomología de los insectos. Y estudié cuatro horas, porque ya no daba más, y ochenta páginas, casi no aprendí nada. Entonces, di el examen... Se fue de farra, eso sí lo cuentan. No, no, fui de farra. Eso sí lo cuentan, no. Cuatro días estudiando ciencia. Méscla de alcoholes. Bueno, entonces... Los papás de Cali... Di el examen. Y según yo me fue bien. Ok. ¿Cuántos días? No me acuerdo, porque todavía no habían calificado. Entonces, de ahí salimos, y dieron ya las notas, y estábamos viendo, y ocho, siete, cinco, ta, ta, ta. Y yo veo un siete. Y el psicólogo casi se queda, hijo de madre. Voy a ver yo. Y ahora mi número de carnet. Saqué tres en el examen y pasé con siete el curso. ¿En serio? Siete. Fue el peor curso que he tenido. Ah, pero pasaste. Pasé y pasaste. O sea, sacabas dos y... Ajá, sacaba dos en el examen y me quedaba con menos de siete. Hijo de madre. Eso me dio bastante... Esa fue tu peor experiencia académica. Me dio como violencia por haberme sacado tan mala nota. Es que tres, loco. Sí. Tres. Tres, loco. Reflexiona, tres. Me tengo que ponerlo a estudiar. A ver, vaya, te grabaste. Al final aprendiste. Claro, al final ya, o sea, ¿eso qué ciclo fue? O sea, ¿cuánto tiempo ibas de nuevo? ¿Un año o año? ¿Segundo año? Segundo año. ¿Un año que yo? Ok. Ok, ahora cuéntame tu mejor experiencia social. Mi mejor experiencia social. Social. Hasta eso todavía está tu mejor experiencia social. Es que yo creo que como que mejor experiencia social, así como una así fija, 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 no creo que te hagas. O sea, pero cuál, o sea, no la mejor, pero la que más recuerdes, o sea, la que te llegue primero cuando dices, o sea, un recuerdo chévere de la ERD, o sea, que te llegue al pelo, así. No tiene que ser literal dentro de la U, pero puede ser como en el proceso de tus cuatro años en la universidad. Pues siempre agradecido por la familia que pude hacer ahí en la ERD, o sea, conocí gente increíble, todos mis amigos de mi promo, todo, la gente que se convirtió en mis hermanos, por ejemplo, Carlos se convirtió en como un hermano para mí allá, también, sabe nomás. Ya, entonces, varios amigos, está Wok, Pedro, y los dos ahí, entonces, gente que aprecio bastante, y que se hicieron mis hermanos, ¿verdad? Así mismo, así mismo como mis amigas de allá. Entonces yo, aparte, agradecido. Eso va a cortar. Sí, lo que. Aparte, aparte de todo ese círculo como social que estoy muy agradecido de conocer, pues yo creo que lo que más me ha gustado de la U, así es decir, como la oportunidad de viajar, por ejemplo, para mí una experiencia así muy, muy bonita, así que estuvo vacancísimo bajo el picnic de 2020, loco. ¿Qué es el festival de reto? Es un festival así vacancísimo, ¿qué? Entonces, ese festival, loco, en ese festival hubo risas, hubo llantos, hubo vaciles. ¿Quién nomás se fue? Hubo gente que solo tomó un vaso de agua en todo el festival, porque valía dos mil colones todo, bro. ¿Cuántos? A ver, porque hay gente que no sea de Ecuador, ¿cuántos son dos mil colones? Dos mil colones son como... Tres dólares y cincuenta. Tres dólares y cincuenta. ¿Una cerveza personal? Eso era una cerveza personal, así como tres dólares y cincuenta. Aquí en Ecuador es más barato que allá. Pero a mí esa fue una experiencia súper chévere porque, o sea, yo fui... ¿Cuántos amigos fueron? Seis. Fuimos a nuestro grupito de amigos. ¿Cuántos eran a nuestro grupo? Seis. Cinco, seis, siete. Sí, fuimos seis, fuimos tres chicas, no, dos chicas y cuatro chicos. Ok, bueno. Ajá, y no, y la pasamos súper bien. Bomba, top. Top, top, top. Y ahí había más gente de la O, entonces hicimos una... Claro, o sea, ya hicimos. No, mi Carlos y yo llevamos la bandera a Ecuador, ¿te acuerdas? Ah, sí, la foto, sí. ¿Qué es la foto? La gente se tomaba fotos con nosotros. Salimos en el post. No me quieren de Venezuela, por ejemplo. Oye, pero para mí eso fue, yo lo pasé épico. Ok, ¿y tu mejor experiencia social? Yo creo que fue la graduación. ¿Ves? Ah, esa sí, está buena. Fue a ver. El día de la graduación. O sea, la verdad es que... Eso fue épico, ese día. Claro, claro. Pero eso fue una mezcla de emociones también. Yo no pude estar en la era esa, yo estaba fuera en un Airbnb humor. Una noche anterior, yo la verdad es que la última noche antes de irnos, de la graduación, salí a caminar y me di la vuelta a toda la U caminando como dos horas. Escuchando música, triste. No sé, estaba nostálgico. Ven alcohólico. Escuchando, diles. Y de ahí fui al lugar del evento, me puse a reflexionar en mis amigos, en que ya no los iba a ver. En la universidad, la comida, los profesores. Ya la había, ya. Y me puse a ayudar ahí. Oye, me acosté, me tiré en el escenario, me puse a ayudar ahí. Así, me puse bien. ¿El día de la graduación? El día de la... Ah, ya lo veo. El maestro de ceremonia. Joby, ya levántese. Un borrachito. Joby, ya se graduó, sigue. Y el día de la graduación, pusieron el himno. Y el himno de la hernia es como que te penetra, o sea... Ok. ¿Se lo sabe? Sí, yo me lo aprendí para la graduación. ¿Te lo sabes ahorita? Ahorita no me acuerdo tanto. Pero hay una parte que dice, el arte es el principio del camino. Ahí es donde más te llega, porque hasta cuando estás en cuarto año, creo que le das tanto valor a la letra de esa canción. Como que ya te llega. Te llega demasiado. Se te eriza la piel cuando la... Ya no entiendes. Yo lloré también. O sea, cuando fue el himno, yo lloré. Todos lloraban, ¿no? En mi mente y yo, todos los demás estaban llorando. Claro, todos. Tú lloraste también, ¿no? Pero eso yo lloré. Y el último día que nos vimos, nos juntamos. Claro. Un día antes de la graduación. Nos juntamos todo el grupo de amigos. No, no. No, como el grupo más cercano de amigos llena. Ok. Y nos sentamos y todos nos escribimos una carta. Todos nos escribimos una carta a cada uno. A puño y letra. A puño y carta, ¿sí? Sí, así es. A mano. A mano, ok. Porque era muy probablemente que era... Que podría haber sido la última vez que estudiamos todos juntos. Que estuviéramos los seis juntos. Íbamos los seis. Ajá. O sea, que estudiéramos los seis juntos. Porque, por ejemplo, Carlos... Yo me he visto con Carlos. Yo me he visto con Ana. Pero no los seis juntos. Y con Hugo, por ejemplo, ya no lo he visto. Con Machete también me he visto. Pero, por ejemplo, ya no... Ya no juntos. Claro, o sea, ya no... Es muy poco probable que estuviéramos a ver. Fue súper especial esta noche. Sí, porque sabíamos que muy probablemente sea la última. O sea, empezamos a llorar y todo... Sí, todo nos confuso. Y a él le empezó a hacer bromas y ya dejamos de llorar. Claro, claro. ¿Por te acuerdas de eso? Me vas a ir a tu pelada. Bueno, fuera que fuera, cacho. No, pero sí, sí. Eso fue como... Es muy intenso. Esos últimos momentos. Sí. Algo que me acuerdo que Fidel... A nosotros nos decía como... Ya me quedan 30 semanas. Me quedan 20 semanas. Me quedan 15 semanas de graduado. Me quedan tantos días. De hecho, en la cafetería pusimos... Bueno, ahí se pusieron una televisión grandota. Y alguien de la promo hacía como que... Un diseño en PowerPoint. Y ponía fotos de todos y los días que faltaban. Y los de esos. Fotos de primer año. Para la grabación. Así 30 días y contando. Sí. A veces la gente se iba de fiesta y mandaba para... Estabamos de risa, la verdad. Todito, es que cuando soy... Pero es que, por ejemplo, al último, como tú ya estás en cuarto año, sabes que te vas... Nadie te dice nada. Se te vale... Ya, también, como que te resbala lo que la gente piense de ti. Tú ya sabes lo que eres. Se va a acabar una etapa de tu... Claro, ya estás a punto de ser ingeniero y ya. Ya un punto más de responsabilidad. De hecho, es cierto. Por ejemplo, ahora que ya salimos... Por ejemplo, ahorita recién con Carlos tuvimos... Nos fuimos de paseo allá, ¿verdad? Y, por ejemplo, ya fue diferente. Como ingeniero. Él y yo hablábamos que ya era diferente. O sea, ya no era que... Ya no íbamos tales de adorar la cama. No nos fuimos de fiesta. O sea, bueno, sí salimos a bailar un rato. Pero no era como la prioridad, ¿verdad? Entonces, de verdad, nosotros preferíamos quedarnos durmiendo. Y disfrutar al siguiente día. Y al siguiente día levantarnos temprano y ir a disfrutar la reserva y todo. Claro. Porque creo que... Le da puridad a diferentes cosas. Ajá, ya es una etapa. O sea, ya la vivimos. No es que diga que ya no vivo la etapa de las fiestas. Sino que hemos dicho que queríamos aprovechar el tiempo en otras cosas. Claro, ok. Porque si... Le da puridad a diferentes... No, te voy a mentir. A mí sí me gusta irme de fiesta y me encanta bailar y gozar y salir con los amigos. No es mío. Pero si es eso, a irme a una cascada súper temprana, yo me duermo temprana para irme a la cascada. Verdad, algo así. Cosa que antes tal vez íbamos a la playa. Íbamos a Puerto Viejo, loco. Y nosotros desde la buseta ya... Y enfiestados. Ya íbamos enfiestados. Y llegábamos a dormir para salir más tarde a la fiesta. Y nos quedábamos hasta más tarde. Y el siguiente día nos despertábamos tarde para irnos al mar tarde. Y nos regresábamos. ¿Tarde? No, temprano. Pues a las 4 o 5 de la tarde teníamos que regresarnos. Entonces no disfrutábamos. No saben, sí, horas, mar, 3 horas tal vez. Ok, no disfrutaban... No turisteaban, más bien dicho. O sea, no conocían el lugar, claro. Ok, disfrutaban de otra manera, más bien dicho. Sí, pues sí, nos íbamos de fiesta. Claro, o sea, estuvimos enfiestados literalmente. Ah, sí, era más o menos, ¿verdad? Porque tú creo que esta vez nomás fuiste como que no ser Costa Rica, así como que... Sí, no, este... A ver, ¿qué onda que hay? Sí, estábamos enfiestados, pero... O sea, sí había viajes que sí conocíamos también, pero eran pocos. Era uno de cada 5. Sí, es que es diferente porque como uno está en la U.V., más de la joda, la loquera. Y como que todo está en ese mood. Pero fíjate, se da... Me he dado cuenta que cuando uno viaja con más gente es un poco más complicado. O sea, cuando somos... cuando es poco es mejor. Sí. Toma la logística, la toma de decisiones. Ajá. Por ejemplo, entre nosotros es como que más fácil, pues, que seamos 10 aquí. Sí, pues... El mundo quiere ir al otro lado, el otro quiere ir al otro lado. Ajá, y antes viajamos entre 10. Uno se demora más que el otro. Ajá. Claro, el tema de salidas. Bueno, tal hora vamos a salir y las chicas no están, les falta arreglarse o a alguien también les falta. Entonces, como que se complica más. No era complicado, pero estuvo cool. O sea, se vivieron cosas bonitas. Entre todos, creo que yo siempre... Creo que hemos viajado bastante. Sí, bueno, como todos... ¿Y qué tal es el tema de la interculturalidad en la universidad? Ah, es increíble. O sea, como en el tema de que tú puedas socializar con más culturas y entenderlas siendo un nuevo leero. O sea, ¿cómo es ese proceso de adaptarse? Ah, pues, por ejemplo, en mi caso, yo creo que... Qué buena pregunta. O sea, el roommate, lo que te... Tu compañero de cuarto. En Ecuador se va a la doña. Ajá. ¿Dentro de Costa Rica? Dentro de la Earth. El Earth. Es que en Costa Rica doña significa una mujer, como mi esposa. La doña, claro. Tú. En cambio, doña dentro de la Earth, como de la comunidad, es como tu compañero. Tu roommate, tu compañero. Ajá. Tu brother. En mí era de Guatemala. Ok. Entonces, no había como tanto de diferencia cultural. Había algunas cosas. O sea, en fin, es Latinoamérica. Sí, pero, por ejemplo, Carlos tenía un compañero. ¿De dónde? Mi compañero era de Haití. ¿Y tuviste los cuatro años con ese compañero? Sí. Y él era... O sea, él era súper mayor que yo. Yo tenía 17 y él tenía 22. Ok. Me metí a cinco años y... Pero casi nunca hablamos mucho. Él era súper respetuoso, yo era respetuoso. ¿Y qué... ¿En qué hablaban? O sea, en inglés. No, él aprendió a hablar español. Claro, o sea, les dan un proceso de aprendizaje. Todos hablan español ahí. ¿Y qué tal... ¿Y inglés no? Sí, o sea, ellos hablan inglés. Yo hablaba inglés también. Pero las clases... Las clases son... Hello, baby. Come here. ¿Sabes qué es esto? Motherfucker. Pero la cosa es que la parte de la intercultural realidad, con ser gente de otros lados, sí, pues, a las tradiciones que tienen. Por ejemplo, a mí se me sorprende la gente que hacía lo del Ramadán. 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 ¿De dónde es ese culto? ¿Se ha escuchado? No sé qué. Es musulmana. Es de la cultura. Ah, es de los que no... No comen. No comen. Te lo apuesto al sol. Ok, qué loco. Eso no es de... A mí se me hacía loquísimo. Supongo que un amigo... Un amigo... Un amigo, Tico. Él tenía un compañero que era musulmán. Ok. Y él llegó un día al cuarto, mi compañero Tico, y lo encontró así como que rezando y gritando, así como una escena bien... Bien fuerte, pues. Ok, claro. No te lo va a aprender. Ajá. Sí, entonces el man se asustó, la verdad, y... No, es que son... Ahí es donde... Y eso sí te hace a la mente ser tolerante. Claro. Y respetuoso a los demás, a gente de otro lado. Incluso este... Dentro de como... Dentro del mismo país, que sean de otro lado, pues, te hace ponerte en los zapatos de que no todos somos iguales. Yo creo que eso me... En eso se va a hacer tolerante, pues. Sí. De hecho, yo me acuerdo en mi pasantía. A mí me pasó que yo me acuerdo que me encargaba de campo. Tu pasantía fue en México, por eso que es. Ajá. Él no era en... Él no era como... No tenía eso de que... Tolerante. De que él viene de otro lado, entonces... Como voy a hacer tolerante con sus colaboradores también. Y era tal vez porque él tampoco había como que salido de otro lado y así. Era buena gente. Como que no se abrió tanto a su mundo. No era tanto. Ajá, él pensaba que eso era el mundo y todo. Ok. Como que el mundo es solo esa parte de México, así. Sí, algo... Muy cerrado. Así lo sentí yo, ¿verdad? Ok. Nunca lo... Profundizaste más. Ah, pero... Pero siento que eso en la verdad sí te hace pensar. Ese tipo de cosas como que no todos somos iguales. Entonces, todos tenemos culturas diferentes. Por ejemplo, a mi cultura, a mí me gusta hacer ejercicio. Claro. Y para mí, alguien que no hace ejercicio, pues, digo, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Tú qué haces en tu tiempo libre? ¿Sabes qué? Bueno, no, no, para contar lo que decías. O sea, a mí me parece lo mejor, una de las mejores cosas que te voy a leer es que todos llegamos en un mismo nivel. O sea, nadie ahí es mejor que nadie porque tiene más dinero. Todos dormimos igual. Todos comemos igual. Todos recibimos las mismas clases. Todos nos movilizamos igual. O sea, todos en bici. En bus, a los pueblos. Supón, te hacían muchas integraciones donde te mezclaban con muchos estratos socioeconómicos, culturales, idiomas. Y te obligaba, si alguien no quisiera, te obligaba a tratar con ellos. A compartir su realidad. Ajá. Y tú también compartirla tuya. Claro. Y ahí es donde uno más crece. Tienes razón, Carlin. Y sabes que hay gente muy pobre que va a la universidad. Ajá. Gente muy pobre que en los cuatro años no fue a su país. En los cuatro años. Hay gente que trabajaba en la universidad y mandaban dinero a sus países para mantener a sus familias. Que ayudaban a la casa. O sea, ellos tenían becas. O sea, de hecho, por ejemplo, este tipo, el esfuerzo que hace la universidad por apoyar tal vez a todo tipo de personas, o sea, crea un impacto. Por ejemplo, esa persona que tal vez no tuvo la oportunidad de irse a los cuatro años a ver a su familia. Claro. Bueno, fue un sacrificio que lo hizo. Y qué valiente. Que lo pudo realizar. Porque estudió, se mantuvo a estar psicológicamente. También tienes que ser fuerte. Entonces, al grabarse, él tiene un título a nivel internacional que ya va a conseguir mejores oportunidades de trabajo. Y no solo va a cambiar su estilo de vida. Sino toda su familia va a cambiar. Toda su familia va a cambiar, va a tener mejores oportunidades. Que eso está muy loco. Ahorita que me pongo a analizar, eso está muy loco. ¿Cómo te lo sientes? Eso es el enfoque de la universidad. Cambiar, o sea, cambiar el mundo. ¿La AIR tiene algún lema? Formando líderes de cambio. Formando líderes de cambio, sí. Ahí está. Ese es el lema. Formando líderes de cambio. O sea, mira. AIR. Ahí está, por ejemplo. Ahí sale el logo de la AIR. Autocicando oficial. Por ejemplo. Te paga, lujo. Por ejemplo, ahí es donde viene lo de que de verdad sí funciona esto. Porque uno vuelve e impacta en la vida de los demás. Impacta en tu comunidad. O sea, si impactas solo en tu familia, ya es un logro. Porque tu familia va a tener otros impactos. Si impactas solo en ti, ya es un logro. Claro. Por ejemplo, algo que está muy... Igual, siempre, solo con el hecho de que hay estudiantes, ya eres un peso menos para tu familia. Claro. Por ejemplo, ustedes, para sus familias. O sea... Si te tengo que pagarlo, amigo. ¿Qué es un peso? Claro. O sea, pero es un esfuerzo que las familias como invierten en educación. Es una inversión. La educación siempre es una inversión. Claro, es un mejor. Donde te fogeas, que es en la parte del campo. ¿Qué es fogear? O sea, donde ya te pules. Te pules, te abres más. Ah, ok. ¿Donde influye más tu trabajo? Sí, sí. Sí, por eso es donde más aprendes, pues. Suponte yo con la gente en las fincas, yo siempre les trato de enseñar la parte ambiental. Ahorita estamos realizando prácticas que antes no, digamos, antes de que yo entre a la empresa, no se implementaba. Suponte en los viveros de palma que sembrábamos, yo llegué el otro día a la finca y veo humo que está saliendo. Y yo, ¿qué están quemando? Y voy a ver y todita las fundas negras quemándolas. ¿Las fundas de qué? Las fundas negras del vivero quemándolas. ¿Las boas? Sí, yo hace rato lo expliqué al señor que estaba ahí, el administrador. Pues así calmado, así que se lo pide. Y recogió todo y las llevamos a votar a otro lugar. Y las quemamos en otro lugar porque... No sé si me lo había quemado, pero bueno. Entonces, son prácticas que poco a poco van sumando al mundo, aunque poca gente las haga, pero es un impacto. Es que uno lo haga y que transciende en uno, en uno, en uno, 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 ya es un... Las nuevas generaciones. Ya crearon un impacto, sí. O sea, el hecho es también crear un mundo para las futuras generaciones, un mundo para ellos. Y pues, bueno, eso es. Bueno, ese es un poco de la E.R. La verdad es que... ¿Recomendarían ir a la E.R.? De hecho, yo le recomendé a una chica ahorita, tal vez va a ir a esto, no creo. Ariana, que me preguntó algunas cosas de la E.R.D. y yo le dije que con mi vida le deseo que vaya a ella. Ariana, si estás viendo esto, suscríbete. Yo también se la recomendaría. Sí, la recomendarían al 100%. De hecho, a Abigail le está aplicando. Claro. ¿Qué consejos le darían a alguien que está nuevo a la E.R.D.? Ya con este de acá vamos. ¿Qué consejos les hubiera gustado ustedes saber antes de ingresar a la E.R.? Chuta, qué buena pregunta, loco. Deberías anotarla para otro día. Sí, no sé. Podemos hacerlo en Zoom después, así como que más entrada. Yo creo que lleguen siempre humildes. Porque hay mucha gente que sí llega como un poquito crecida, porque han estudiado en colegios de agrícola. O sea, siempre humildes. Porque si no son así, le van a caer mal a la gente. Y no llegan a ningún lado. Entonces... No sé, ese es mi principal consejo. Oye, breves. No, eh... Sí, yo creo que un principal consejo para alguien nuevo de la E.R.D. Como que ya estás adentro y tal vez tienes un poco de miedo de alejar todo eso. Y tal vez te vas a integrar o no. Pues mi consejo es que ya la gente es muy... Todos son muy amables. Y todos están como tú. O sea, todos... No crees que eres el único. Ajá, no crees que eres el único de integrar arte o... O sea, sí, pero en realidad la gente que va, todos son muy amables. Todos saben las condiciones que están, que van a aprender a un mundo nuevo y todo. Entonces, más bien aprovecha. Míralo como una oportunidad de conocer gente. De salir de tu zona de confort. De cambiar la forma de cómo vas a ver las cosas. Cambiar tu estilo de vida. Ya tus horarios. Tus hábitos. Las comodidades que tienes. Porque ahora vas a tener otro tipo de comodidades. Vas a vivir diferente. Y vas a dedicarte solo a estudiar. De hecho, ese es un privilegio que hasta cuando uno sale se da cuenta. Que la E.R.D. te da todas las comodidades para que tú solo te preocupes por estudiar. Estudiar. O sea, obviamente no te da lujos. Pero te da alimentación, te da... Lo básico para la vivienda. Pero para otro tipo de gente sí son lujos. Claro, claro, sí. De hecho, para... Desde el privilegio que hablamos. Para gente un poquito más de escasos recursos es un lujo increíble. Claro, claro. Pero, por ejemplo, para mí el hecho que tener un gimnasio así sin pagar. Como así una mensualidad así fija. O restringido como a otro tipo de reglas así muy fuertes. O sea, está cool porque vamos al gimnasio y está ahí siempre. Y están tus amigos. Tiene piscina también. Sí. Ah, tiene todo. Es como una ciudad adentro. Yo digo, dice que no está de lado. O sea, tiene cancha de tenis, cancha de básquet, piscina. Hay bancos, servicios médicos. Y cuando dije... Hay posas. Cuando dije por otro tipo de gente me expresé mal. Quería decir, tal vez otro tipo de estatus socioeconómico. Sí, se expresé un poquito mal. Claro, claro. A eso me refería. En redes sociales se publicaron los papás, loco. Para decir que sí, que no. No, no, muy bien. Una experiencia increíble. Y yo creo que... Eso. 100% agradecido con todo lo que viví. Sí, yo también. O sea, 100%. Para mí la ART me cambió la vida. Me cambió la vida también. Completamente loco. Entonces, bueno, con esto. A las personas que estén decidiendo ahorita qué onda con su vida. Están viendo universidades o qué hacer. Pues, si les gusta el tema de agronomía, pues, la ART es una opción muy buena. Entonces, eso. Esto sería el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Denme like, suscribanse, activen la campanita de notificaciones. Si quieren, síganos en sus redes sociales. Van a estar aquí abajo. Así que, bueno. Bueno, loco. ¿Sí? Suave, no. Suave, no. Suave, no. Bueno, entonces, este es el final de este video. Por la vida y nos vemos. Bye. Bye.